Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy quiero hacer un llamado a los sacerdotes youtubers y a los sacerdotes que están en medios de comunicación sobre la situación que está pasando en la iglesia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy quisiera tomar un momento para hablarles a los sacerdotes que están en los medios de comunicación. Algunos sacerdotes tienen mucha popularidad en estos medios y quiero hablarles sobre esto que está pasando en la crisis. Que algunos se han expresado extremadamente bien de la manera que debe ser, muy clara. Pero hay otros que están como que por encimita en lo general. Y entendemos que estamos preocupados por la situación y no queremos que nadie se vaya de la iglesia. Pero tenemos que hablar claro. Y eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Pero antes de hacerlo, yo quisiera que nos encomendemos a la Santísima Virgen. Y esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, haced por vuestra mediación podamos acercarnos a vuestro divino Hijo. Haced que por vos sea dado al mundo. Nos reciba también por vuestra protección. Vos que soy nuestra reina y nuestra mediadora, dignaos recomendarnos y presentarnos a vuestro Hijo adorable. Os lo pedimos por la gracia con que habéis sido honrada y por la misericordia con que os habéis manifestado al mundo. Haced que el que por vuestro medio sea revestido de nuestra miseria, nos haga por vuestros méritos partícipe de su felicidad y de su gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este video voy a hacerlo bastante breve. Lo que quiero hablar es un poquito sobre las reacciones de los diferentes sacerdotes, incluyendo al tocayo. Y tenemos varios medios de comunicación que han tratado de preguntarles a sacerdotes qué piensa lo que sucedió en Roma, qué piensa de Sinodo. Algunos sacerdotes se han expresado muy claro. Han hablado claramente de lo que está mal ahí, de los ataques que está sufriendo el cuerpo de Cristo, la iglesia, por parte de los que están adentro de la misma iglesia. Y pues yo quisiera pedirle encarecidamente a los sacerdotes, con todo el respeto que ellos se merecen, que hablemos claro. Nosotros ya estaba mirando la respuesta de un sacerdote, y es la respuesta que hemos dado aquí también. Y obviamente esa es la primera respuesta que podemos dar, pero no podemos quedarnos ahí. Y él hablaba de cómo, primero que nada, nosotros debemos ser fieles a la iglesia. Muy bien, nosotros tenemos que ser fieles a la iglesia. Él hablaba de cómo la tormenta y Jesucristo estaba en la barca y se quedó dormido, y cómo los apóstoles empezaron a tener miedo y no se daban cuenta que él estaba ahí. Y él explicaba cómo nosotros los católicos debemos tener esa mentalidad, de que a pesar de que todo parece que se está hundiendo, Cristo sigue con nosotros en nuestra iglesia. Eso es exactamente también lo que decimos en todos estos, en mi canal, y yo estoy seguro que muchos de los canales que estamos siguiendo esta noticia de lleno. También él hablaba de cómo Jesucristo pidió por Pedro y ora por Pedro, y le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para hacerte caer, y yo voy a pedir por tu fe para que tú puedas sostener a tus hermanos. Estamos hablando de que Pedro tiene una misión especial, y Jesucristo ora por él, y él exhortaba, el Padre exhortaba, y diferentes sacerdotes he escuchado también diciendo lo mismo, a que oremos por el Papa, que ese es nuestro deber, que nosotros no estamos aquí para juzgar al Papa. También es nuestra postura aquí en el conoce, ama, vive tu fe, y lo hemos dicho muchísimas veces, de que debemos orar por el Santo Padre, seguir el ejemplo de Jesucristo, y orar por el Papa, orar por él porque es un hombre, es un hombre, y nadie es perfecto, nadie lo es. Así que debemos orar por él, para que él pueda ejercer su función como debe ejercerla, porque a la larga, al final del día, cuando se acabe su vida, él tendrá que rendirles cuenta a Dios, y es un alma más, y nosotros estamos preocupados por las almas, también de Bergoglio, y de todos los papas que han pasado por la historia. Además de esto, y de los obispos y sacerdotes, además de esto también, he escuchado sacerdotes que siempre, y católicos que mencionan la frase, no, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Muy cierto también, y lo hemos mencionado aquí muchísimas veces. No podemos alarmarnos, no podemos pensar que este es el fin de la Iglesia Católica, y que ahora nos tenemos que ir corriendo, y que las promesas de Cristo no se cumplieron. Al contrario, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es santo, o sea que la Iglesia es santa, Cristo es eterno, o sea que la Iglesia es eterna, y Cristo es indestructible, o sea que la Iglesia es indestructible, y hemos visto eso a través de la historia. Cuántos malos obispos, sacerdotes, problemas con el papado, cuántas cosas han pasado en la Iglesia también que han sido malas, no la mayoría para nada, pero ha pasado, y la Iglesia no se ha caído, la Iglesia sigue existiendo, y mucha gente se pregunta, pero ¿y cómo es posible? Bueno, porque la Iglesia no es algo creado por el hombre, la Iglesia Católica fue fundada por Dios mismo hecho hombre, y por eso jamás va a ser destruida, jamás va a desaparecer, y tú y yo estamos llamados a permanecer en ella si queremos ser salvados, o sea que no podemos tener duda de eso. Ahora, me escuchen bien, el demonio sabe esto, y el demonio lo que va a hacer es confundir las almas que están dentro del cuerpo de Cristo, y eso sí él lo puede hacer, él lo puede hacer, porque tú y yo tenemos libertad de albedrío, y él se aprovecha de eso para confundirnos, y sabemos, hay que estar ciego para no admitir que hace 100, 200 años, 500 años, el catolicismo que se vive hoy en día no es el mismo, no lo es, maybe algunas bases son las mismas, pero no lo es, y no estamos hablando de cultura, no estamos hablando de estrategia, estamos hablando de menos ayuno, estamos hablando de una misa completamente diferente, estamos hablando de cómo se brindan los sacramentos completamente diferentes, estamos hablando de homilías completamente diferentes, estamos hablando de una vida de católicos completamente diferente, ¿a qué me refiero? Bueno, ya no se practica la modestia, usted va a una iglesia y usted ve mujeres en minifaldas, en pantalones cortos, hombres en pantalones cortos y en chancletas, no hay modestia, ya eso no importa, tampoco se practica el domingo, el no trabajar los domingos, ya eso no importa, ¿a quién le importa eso? El nombre de Jesús se dice a todo lo que da como si nada, a nadie le interesa realmente respetar el santo nombre de Jesús, además de esto, la santa misa, ¿usted se imagina a Padre Pío dándole la comunión en la mano a la gente? ¿Usted se imagina una cosa así? Un hombre que tenía la gestisma, ¿usted se imagina a San Agustín recibiendo la sagrada comunión en la mano? ¿Ok? ¿Y de pie? No, yo no me lo imagino, yo no me imagino a ninguno de los santos de esa forma, el velo se ha perdido completamente, todo este tipo de cosas que existían antes y la gente dirá, no, pero es que estamos progresando, los tiempos cambian, que el Espíritu Santo se equivoca, el Espíritu Santo se equivocó hace dos mil años y ahora en estos tiempos donde supuestamente estamos mejor y ahora pensamos mejor, ahora florece la iglesia, ¿estamos seguros de eso? Cuando ahorita tenemos menos vocaciones, menos órdenes religiosas, cada día son más las iglesias y los monasterios y los lugares católicos que se cierran, tú me vas a decir que nosotros estamos en posición para empezar a decir que no, esta es la forma en que el Espíritu Santo siempre quiso las cosas, o esto es obra del Espíritu Santo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro cuando vas a una iglesia y te dicen que aquí se puede hacer esto, pero en otra no se puede, que estamos ya casi perdiendo la universalidad entre parroquias, no la universalidad de la iglesia en presencia, porque la iglesia siempre va a ser universal, eso es una promesa de Cristo también, pero la diferencia entre parroquia y parroquia, tenemos que ver eso también, tenemos que ver todas esas cosas, entonces a mí me da pena cuando yo escucho a la gente viendo, dicen no, es que las puertas del cielo no se van a encontrar en contra de ellas, pero podemos estar enredados, podemos estar confundidos dentro de ellas, es por esto que Jesús también dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a encontrar la fe en la tierra, ¿a qué se refiere? Entonces la iglesia no va a existir, se refiere a esa fe, estará aquí presente, tendremos la verdadera fe, seguiremos la verdadera fe, o nos vamos a dejar llevar por las corrientes, de eso es que él está hablando, exactamente de eso, además de esto vemos cuando él da la parábola, ¿verdad? Del gran banquete donde vienen a tocar la puerta, y cuando ellos llaman por el Señor, el Señor le dice, yo no los conozco, y le dicen, pero es que nosotros cenamos y bebimos contigo, o sea que estos son católicos, que comieron del cuerpo y bebieron de la sangre del Señor, y el Señor le dice, yo no los conozco, ¿por qué? Porque no se trata de estar dentro de la iglesia solamente, se trata de vivir la fe como el Señor nos las enseñó, San Pablo en sus cartas le dice a Timoteo, y habla muy claramente de esto, sigue lo que te enseñé, sigue las cosas al pie de la letra, sigue la tradición y lo que está escrito, ¿por qué San Pablo insiste en esto? Porque él sabe que de generación en generación no queremos perder nada, queremos que las cosas queden igual, hoy en día se nos habla desde Roma, que las dogmas, tenemos que escoger entre las doctrinas y Dios, no, vamos a escoger a Dios mejor, cuando las dogmas y las doctrinas y todo lo que la iglesia ha escrito en dos mil años, incluyendo las cartas de San Pablo y todo lo que está escrito, es para acercarnos a Dios, entonces cuando vemos todo este ambiente, hay que decir algo, hay que decir algo, y lamentablemente yo escucho a los sacerdotes simplemente hablando por encima, no se preocupen, la iglesia nunca va a ser derrumbada, amigo protestante que estás haciendo fiesta de esto, estás bien equivocado, y todo eso es verdad, están bien equivocados, están utilizando todos los escándalos que hay en la iglesia para decir, viste, yo se los dije, yo se los dije, y miren amigo protestante, si alguno me está escuchando ahora, estás equivocado, de aquí no nos vamos nunca, la iglesia verdadera es la iglesia católica, y ella sigue siendo santa, inmaculada, pura, independientemente de las aberraciones que hacemos los laicos, que hacemos los sacerdotes, los obispos y los papas, independientemente de eso, es parte de esa ecuación, es parte de eso que el Señor quiere que suceda, para que nosotros podamos llegar a ser santos, eso no tenemos duda de eso, pero lo que yo quiero soltar a los sacerdotes es que no nos quedemos ahí, cuando se le pregunta sobre Roma, y la situación de la Pachamama y de las imágenes, ahorita, a mí no sé, ¿qué ustedes piensan? que los laicos somos ignorantes, el documento final está en la internet, y el documento final habla de cómo ellos quieren deshacerse del celibato, hablan de cómo ellos quieren tener mujeres sacerdotisas, habla de cómo ellos quieren tener mujeres diáconos, habla de crear un nuevo rito, un nuevo rito, y por ahí la gente hablando disparate, no, que hay 20 y pico de 22, 23 ritos, y pues que tengamos uno más no es nada, cada rito que tiene la iglesia católica, tiene bases y raíces apostólicas, y existen por esa razón, y la iglesia los ha tenido ahí, como parte de ese tesoro que tenemos por parte de los apóstoles, pero no es para que ahora, después de 2000 años, nos inventemos un rito, que ni siquiera tiene raíces apostólicas, y es para acoplarnos a este mundo indígena, donde todo lo natural, la ecología y el ambiente, es lo más importante, y de ellos tenemos que aprender, porque madre tierra, y Dios está en la naturaleza, y todo lo demás, esto no es cristiano, entonces tenemos que hablar de eso, y yo exhorto a los sacerdotes, vamos a hablar de eso, vamos a indagar sobre ese tema, porque vamos a terminar en una iglesia panteísta, de aquí a 100 años, vamos a terminar en una iglesia, que si ahorita ya no se parece a la iglesia de antaño, imagínense en 200 años, cuando uno entra a una iglesia católica, y que sea una mujer celebrando la eucaristía, lo cual sería una aberración, porque Cristo, Dios, pudo haberse hecho hombre en una mujer, Él pudo bajar y hacerse hombre, humano en una mujer, y no lo hizo así, lo quiso hacer en un hombre, ok, Él instituyó el sacerdocio en su persona, y Él fue qué, hombre, o sea que no podemos tener mujeres sacerdotes, Juan Pablo II lo dijo muchísimas veces, nosotros no tenemos autoridad para cambiar esto, y ahorita se está hablando de esto, se está hablando, y el documento está en las manos del Papa, por eso tenemos que orar por Él, para que ojalá Él, no tome ninguna de esas ideas, y saque un documento distinto, pero ahí está, y esas son las preguntas que la gente le hace a estos sacerdotes, y estos sacerdotes se van por la tangente, o no, es que la iglesia, las puertas jamás le van a derrumbar, debemos mantenernos firmes, defendamos al Papa, claro que sí, vamos a defender al papado, jamás vamos a hablar peste del papado, que esto no sirve, no jamás, pero si hay un problema en la casa, tenemos que también hablarlo, tenemos que indagar los detalles, ok, tenemos que hablar del celibato, por ejemplo, tenemos que hablar del celibato, y muchos de estos sacerdotes hacen la apologética, o sea que han defendido el celibato sacerdotal, han defendido al hombre solo como sacerdote, han defendido la santa misa, han defendido todas estas cosas, yo quiero ver qué van a hacer, cuando empiecen a cambiar todo esto, van a quitar los videos que hicieron en el pasado, si van a seguir así con la tangente, vamos a tener que realmente hablar con claridad, cuando le solto a estos sacerdotes, que cuando usted le pregunten sobre esto, vamos a ir al grano, vamos a hablar de las cosas que se dijeron mal, de las cosas que no están bien, y van en contra de la fe, hablemos de eso para aclarar, para brindar claridad, porque el católico está llamado a seguir a Cristo, en su iglesia, pero a seguir a Cristo, si el obispo está siendo un alcohólico, yo no tengo que ser alcohólico como él, si el sacerdote es un mujeriego, yo no tengo que entonces empezar a ser adulterio en mi matrimonio, porque es que yo sigo el ejemplo de mi sacerdote, no, yo sigo el ejemplo de Cristo, y Cristo fue fiel, fue humilde, fue manso, y fue obediente al Señor en su misión, en su vocación, él como hijo de Dios, como Mesías, y nosotros como esposos, como esposas, como hijos, tenemos que ser fiel a nuestra misión, el sacerdote tiene que ser fiel a su misión, pero si él no lo es, pues yo no tengo que seguir su ejemplo, yo no tengo que seguir su ejemplo, inclusive Jesucristo habla de esta manera, cuando le está hablando a los judíos, y habla de la cátedra de Moisés, y él les deja saber, él les deja saber a ellos, porque esas gente eran unos hipócritas, pero estaban sentados en la silla de Moisés, y él les dice, él les dice, háganle caso a lo que ellos están diciendo, porque ellos estaban predicando lo que decía la escritura, en ese sentido no se estaban equivocando, pero tenía el corazón vacío, eran unos hipócritas, y él les decía, pero no sigan su ejemplo, no sigan su ejemplo, ahorita como que es un poquito al revés, ahorita vemos mucha ayuda aquí y allá, pero predican una doctrina errada, entonces lo que están haciendo es, vamos y le damos comida al pobre, pero no lo hacemos por Cristo, lo hacemos para un mundo mejor, vamos y predicamos a la Amazonia, y queremos defender a estas personas, no por el reino de Cristo, para que ellos lleguen a Cristo, y se olviden de todo lo demás, y le sirvan a un solo Señor, no lo hacemos por la unidad en el mundo, y la ecología, y el planeta tierra, porque eso es importante, nuestra casa común, ¿ok? la casa común de quién, de los paganos será, nuestra casa común, está allá en el cielo, ese lugar prometido, nos lo prometió Cristo allá arriba, de eso es que tenemos que hablar, y aquí no nos estamos yendo, directamente en contra del Papa, aquí no nos estamos yendo, en contra de cualquier cosa, que vaya en contra de Cristo, porque estamos con Cristo, hasta la muerte, junto con la Santísima Virgen, vamos a luchar esta guerra, esta pelea, ¿ok? es la cruz que nos tocó pasar, hermano católico, este momento que estamos viviendo ahora, mira, no hay mejor momento de ser católico, que ahora, no hay mejor momento, porque teniendo estos retos, que tenemos dentro de la misma iglesia, nos santificamos, es el momento entonces, de hacer más oración, yo nunca había orado por un Papa, tanto como lo estoy haciendo ahora, en serio, nunca lo había hecho, nunca había orado tanto por la iglesia, había orado siempre por mi familia, por el mundo, por la comunidad, pero por la iglesia, por los sacerdotes, por todo esto jamás, y ahora lo estoy haciendo muchísimo, por la doctrina, por la fe, jamás había estudiado tanto la fe, bendito sea Dios, este es el momento, de nosotros ponernos a trabajar, de verdad, a cargar nuestra cruz, y alcanzar la santidad, el Señor nos ha dado esta oportunidad, los primeros siglos fueron perseguidos, y mira, también esa gente tenía en esa cruz, ese fue su momento, cada momento en la iglesia ha tenido su oportunidad, para los santos que vivimos en ella, poder santificarnos, y poder alcanzar esas glorias eternas, con la ayuda de Dios, no con nuestros esfuerzos, con la ayuda de Dios, solo con la ayuda de Él, lo podremos hacer, pero entonces, hagámoslo, hagámoslo, y hablemos, prediquemos con claridad, y hablemos de estos problemas, no hay nada de malo hablar de estos problemas, no hay nada de malo, al contrario, tenemos que hablarlos para que haya claridad, para enseñar qué es lo que muestra la iglesia católica, sobre el celibato, sobre el papel de la mujer en la iglesia, sobre los anticonceptivos, sobre el aborto, sobre el matrimonio, sobre cómo debe ser celebrada la santa misa, realmente, de cómo debemos recibir al Señor, sobre los sacramentos, todos esos temas, tenemos que hablarlos con claridad, con claridad, aunque parezca, que estamos en el antaño, sobre el infierno, el purgatorio, el cielo, las realidades sobrenaturales, esa es la casa común, que debemos luchar, esa es la casa común, que nos debe importar, así que les exhorto, a todos los sacerdotes, que están en YouTube, que ojalá hayan visto este video, y si no lo han visto, déjenos saber, déjenos saber a ellos, de que, primero estamos orando por ellos, muchísimo, y segundo, que tomen esta sugerencia, en consideración, es tu papel, es tu labor, como sacerdote, y como pastor, de nuestra iglesia católica, guiar a las ovejas, hacia el reino de los cielos, no ser políticamente correcto, y caerle bien a todo el mundo, bueno, los amo en el amor de Cristo, los invito a que visiten nuestro blog, conocenamaviviatufe.com, que se suscriban aquí en el canal, en YouTube, también que nos sigan, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, y nos busquen por Facebook, Instagram, y Twitter, y nada, los amo un montón, gracias por seguirnos, y Santa María, hora pronovis. Gracias. Gracias.